En la parte de cabello, si la gente, las chicas o chicos, nos metemos a la pileta, la pileta tiene muchos químicos, mucho cloro, ¿cómo podemos cuidarlo? Bueno, principalmente usando productos que sean hidratantes y nutritivos si el cabello está muy seco. En cuanto a lo que es shampoo y acondicionador, tenemos líneas como Framesi que se encargan de eso, de reparar. Tenemos el Kit Restructure que seguramente mucha gente lo conoce porque es un tratamiento que se usa mucho en salón, que es recuperador. Hay shampoos nutritivos como el Repair y el Sublime Oils. Tenemos la línea Hercime que es una línea nacional excelente en cuanto a la calidad, que también tenemos shampoos nutritivos, reparadores. Tenemos líneas nuevas como Colorage, como Fitocolor, que también son de precios sumamente accesibles y son muy buenas en cuanto a la calidad. Después tenemos, del otro lado, productos ya con filtro UV para el cabello. Acá, por ejemplo, la línea Heart Therapy tiene estos tres productos que contienen filtro UV. El Wonder 10, que es un 10 en 1, que sirve para desenredar, también tiene protección térmica para lo que es secador y plancha, es antifreeze, es una cramita espectacular. Después tenemos estos dos, de la línea Absolute Repair y la de proteínas, que este en particular tiene filtro UVA y UVB, que protege excelente en cuanto a la radiación solar. Y hay otros tipos de desenredante bifásico que pueden contener también filtro UVA y también hay cremas para peinar, que están buenos para después de la pileta, para que el cabello no se enriede tanto. Son un buen complemento ahora para el verano. Apenas salen, antes también. Lo que es, por ejemplo, este bifásico es para antes, durante y después. Es un producto recuperador también, en cuanto a la capilar. Al marca en particular, bueno, lo que es, si se cuidan exclusivamente del sol, sí, les recomiendo Hair Therapy. Si no, tienen para elegir, porque hay infinidad de precios, chicas, hay para todos los bolsillos, realmente, hay de todo. Mucho 9.21, mucho 9.21, tanto para lo que es balayal, reflejos, se está usando mucho, sí. Porque es un tipo de coloración que apaga mucho lo que es el amarillento, el naranja, entonces se está usando el 10 también. En lo que es líneas, nosotros trabajamos todas líneas profesionales. Tenemos plasma, KCB, Framesi, color perfect, color touch de vela, Magira, el de L'Oreal. Hay una amplia variedad también. Mucho color fantasía, mucho violeta. Nosotros, por ejemplo, nos hemos quedado sin violeta. Y sí, fucsia, fucsia, violeta azul también un poco, sí, mucho fantasía. Si bien hay mucho uso del esmalte semipermanente, también hay mucho uso del esmaltado común por una cuestión de cuidados también. Bien, nosotros trabajamos, estamos solamente en un sector de la parte de uñas, que es donde está OPI. OPI es una línea importada que es excelente en cuanto a la calidad y nosotros somos distribuidores oficiales. En cuanto a lo que es tobanitos de verano, también mucho amarillo, rosas en todos sus tonos, celeste. Tenemos, sí, celeste, chicas de todo tipo, turquesa, rojos, también se están usando mucho. Hay, tenemos, bueno, todas las variedades de lo que es OPI, que es esmaltado semipermanente, y dos de las variedades de esmaltado común, que uno es el clásico, el Nailaker, y el otro es el Infinite Shine. Bien, también tenemos estas opciones que están buenas para regalar, que son las mini tallas. Estas vienen así, viene, por ejemplo, esta tiene un top coat, una base y dos colorcitos. Y acá tenemos los cuatro tonitos que vinieron de temporada para la colección de Navidad. Pero, como se imaginarán, hay de todo. Tiene también una línea de cuidado de cremas, de exfoliante, de escofina. Hay líneas de tratamiento, de reforzadores, con color, sin color. Es muy amplia la variedad. Sí, mucho plateado, dorado y brillos de colores también, multicolor también. Estamos en el área del Iderma, de todo lo que es cuidado de piel, tanto facial como corporal, y de tratamientos también, anticelulíticos, reductores, que se está usando mucho ahora en el verano. Tenemos líneas bastante específicas, lo que es para esta época, por ejemplo, lo que es protectores solares, con color, sin color. Tenemos bruma post solar. Tenemos líneas como la Yaluroni 4D, que son líneas livianitas, aptas para todo tipo de piel, que ofrecen mucha hidratación. Tenemos corporales, la línea Radiance, por ejemplo, que es una cremita para el cuerpo, bien livianita, que también restaura mucho la piel dañada después del sol. Tenemos también una línea de maquillaje mímica, es la línea de maquillaje de Liderma, que tiene bases que son livianitas y son muy hidratantes. Tenemos correctores de ojera, tenemos ruborcitos, labiales, hay bálsamos reparadores, tenemos también labiales con hielurónico. Lo indispensable en cuestión de maquillaje es encontrar una base lo más cercana a nuestro tono de piel, y después darle por ahí un poquito de sombra o un matiz más bronceado con algún bronzer o con algún ruborcito, pero sí la base que sea lo más parecido a nuestro tono de piel, para que quede bien parejita. Hay primers que ayudan también con las imperfecciones a la hora de maquillarse, que eso te ayuda mucho a emparejar el tono de la piel. Y después, en cuanto a lo que es sombra, se usan muchísimo los colores. Bueno, acá estamos más que nada con lo que es Mila Marci, que es una línea de maquillaje profesional, que también se vende al público y tiene muy buena calidad en cuanto a la pigmentación. Se usa mucho el color, tenemos mucho verde, azul, amarillo, rosa, fucsia, eso es plena temporada, chicas, para esta época. Después tenemos las clásicas, que vienen las sombritas noob, tenemos el negro, el gris, para hacer los smokey eyes, eso está en auge ahora. Y generalmente, lo que nosotros les ofrecemos son tonitos neutros, que son los nude, que hay diferentes tipos, nude más rosados, nude más amarronado, con alguna base un poquito más clara y a lo mejor una profundidad con un marroncito. Sí, como para el día son los más elegidos. Y los colores, sí. Hay muchos también delineadores de colores o con glitter, con brillito. La línea de Mila Marci también tiene unos polvitos, que se llaman polvitos diamantes, con mucho brillo, que son espectaculares. Eso sucede mucho. Tienes desde los delineadores líquidos de EDI hasta los, como te decía, los polvitos diamantes de Mila Marci. Hay sombras en gel de la marca Glow, también de EDI. Es gel con glitter, mucho plateado, dorado, colores. Tanto para la profesional, la pestaña pelo por pelo, que le ayuda a hacer su trabajo. Y para el público también se está usando mucho lo que es, bueno, pestañas magnéticas que en este momento no nos quedan, pero tenemos las pestañas adhesivas, que les voy a mostrar un modelito como para que vean. Este ya viene con el pegamento, simplemente se lo colocan arriba de sus pestañas y ya estaría. Y tenemos pestañas con volumen, por ejemplo, algo así, con volumen 3D. Ah, queda muy bien. Y después, en cuanto a lo que es cuidado, tenemos acá todo lo que es línea de Nature con productos específicos que los pueden usar o después de hacerse un lifting de pestaña o en su casa como para cuidarse. Son productos diseñados exclusivamente para la pestaña, sin que estén comprando por ahí aceites puros que no penetran realmente en la fibra del cabellito. Son productos muy específicos. Nosotros trabajamos con Nature, somos distribuidores oficiales, todos nuestros productos son de esa línea.